Vamos a empezar haciendo una dinámica y usted me va a ayudar. ¿En qué consiste esta primera parte? Vamos a poner, vamos a proyectar en la pantalla los nombres de unos personajes bíblicos que yo estoy seguro que la mayoría conocen. Pero cuando usted vea el nombre de ese personaje en la pantalla, usted me va a decir cuál es su peor pecado. ¿Está preparado? ¿No le parece espectacular ver la paja en el ojo ajeno? Pero mire al de al lado y dígale, es mejor ver primero sacar la viga. Pero bueno, no importa, hacia allá apuntamos. Entonces vamos a poner nombres en la pantalla de personajes muy conocidos y usted me va a decir, el peor pecado de este personaje es, ¿está preparado? Vamos a ver cuánta Biblia han leído. Listo, entonces primer personaje, Sansón. ¿Conocen a Sansón? Jueces capítulo 13. ¿Cuál es el peor pecado de Sansón? Desobediencia, pero sea más específico. Mujeriego. ¡Esa! ¿Qué era el doctor? Mujeriego, dígalo así, ya este tipo era mujeriego. Tenía un problemita con las mujeres, especialmente de un pueblo. No le gustaban las del pueblo de Dios, le gustaban las filisteas. Le gustaban las chicas de Egipto, del mundo, por allá, ¿cierto? Entonces el hombre tenía ese problema. Muy bien. Siguiente personaje que vamos a identificar. El rey Saúl. Desobediencia, rebeldía. Saúl fue desobediente. Dios le dio unas instrucciones muy precisas y el hombre no las llevó a cabo, ¿no? Le tenía mucho miedo a la gente. Él quería siempre agradar a la gente. Entonces vemos a Saúl ahí con su pecado. Siguiente. David. ¿Cuál es el pecado de David? Adúltero. Y fuera de eso, asesino. ¿Cierto? El autor intelectual de un asesinato. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue entonces en nuestra lista? ¡Uy! Salomón. Salomón. Pero producción. Todos los mujeriegos. ¿Qué pasó ahí? Tuvo un problemita serio, ¿no? Con las mujeres. ¿Cuántas esposas tuvo el hombre? 700 esposas. 300 concubinas. Y ese amor que él tenía por las mujeres o esa necesidad, lo llevaron a desviar su corazón de Dios, ¿no? Finalmente por allá el hombre terminó haciéndole templos a los dioses paganos de esas mujeres moabitas, amonitas, bueno, de todas las extranjeras con las que él se unió. Muy bien. Siguiente personaje. Ananías y Zafira. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Engañar al Espíritu de Dios. Vendieron una casa. Bueno, en esa época la iglesia se movía en eso, ¿no? La gente vendía las cosas y con lo que obtenían, pues sostenían a toda la iglesia. Y estos dijeron, también nosotros vamos a decir que vendimos todo. Pero cuando fueron a llevar la ofrenda a la iglesia, se quedaron con la mitad. Y entonces Pedro recibe el primero y le dice, bueno, no es que iba a darlo todo, pero ¿por qué engaña al Espíritu Santo? ¿Y cómo quedó Ananías? Se murió. Luego entró Zafira, que no sabía nada, y le pasó lo mismo. ¿Cómo salió? Muerta. ¿Listo? Entonces, su pecado. ¿Quién sigue? Manasés, el rey Manasés. A ver, ¿cuál es el pecado de Manasés? Hay que leer la Biblia. Eso hace poquito lo leímos en el devocional. A ver, a ver, ¿cuál es? Bueno, idolatría sí, pero hay un pecado, pero peor de todos los pecados, que pasó a su hijo por el fuego. Se lo ofreció a un dios llamado Moloc. ¿Listo? Ese fue el gran pecado de Manasés. Dice que fue un rey terrible, que hizo lo malo y que incitó al pueblo también a hacer cosas terribles para Dios. Muy bien, ¿quién más sigue en nuestra lista? A ver si vamos cerrando. Ah, no podían faltar, ¿no? Ah, claro, indudablemente. Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado de ellos? Desobedecieron el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Finalmente, ¿cuál? ¿Debe faltar alguno? ¡Ajá! No puede faltar en la lista, ¿cierto? Judas, ¿cuál es el gran pecado de Judas? Traición. ¿Verdad? Ladrón y traicionero. Vendió al Señor por 30 piezas de plata. Ahora, lo que estamos haciendo es hablar de una película, o estamos hablando de una película que ya conocemos. Terminaron en eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la previa. ¿Por qué llegaron a eso? ¿Por qué Manasés hizo eso? ¿Por qué Adán y Eva hicieron esto? ¿Por qué David terminó en adulterio? ¿Por qué Salomón terminó adorando a dioses falsos? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso el título de esta enseñanza se llama La precuela del pecado. ¿Cuántos conocen la palabra precuela? Yo me la aprendí en estos días. No se preocupe, si usted no sabe, usted estaba igual de ignorante que yo. Precuela significa una película o una obra que describe hechos que ocurrieron antes de otra obra ya existente. Entonces le voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor el concepto de precuela. ¿Cuántos se vieron a Iron Man? La mayoría hemos visto a Iron Man. En Iron Man aparece un personaje que se llama la viuda negra. En Iron Man 2 específicamente aparece la viuda negra. Nunca supimos de dónde salió, cómo salió, qué fue lo que pasó. Simplemente nos damos cuenta en la película que ella se convirtió al final en una vengadora. Pero recientemente, creo que el año pasado, o el antepasado, salió la película de la viuda negra. Eso se llama una precuela. Una historia que explica algo que ya nosotros conocemos. Hoy estamos hablando de historias de pecado, pero necesitamos saber cuál fue la precuela, cuál es el origen. ¿Por qué estos hombres y estas mujeres terminaron en eso? Ahora, la Biblia nos dice el por qué. Santiago 1, 14 al 15. Santiago 1, 14 al 15 nos dice cuál es la precuela del pecado. La palabra de Dios dice así, versículo 14, Santiago 1. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer da a luz a la muerte. Entonces, si nosotros tomamos este versículo y nos vamos devolviendo, vamos a darnos cuenta cuál es el origen o cuál es la fuente que dio como resultado el pecado de estos hombres. Entonces, vamos viendo el versículo y nos vamos a devolver. Dice, y el pecado cuando se deja crecer da a luz a la muerte. Ya hablamos cuál fue el pecado. Pero si nos vamos un poquito antes, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿Cuál es la fuente principal del pecado? Satisfacer. Dice, los deseos a ustedes o a todos nos seducen y nos arrastran hacia un camino que no es el de Dios. Pero si seguimos devolviéndonos, dice, la tentación. Entonces, para responder a la pregunta de cuál es la precuela del pecado, la respuesta es conceder o ceder ante la tentación. ¿Dónde se originó la historia de David? En que en algún momento de su vida él cedió a la tentación. Ahora, la Biblia nos deja ver en qué momento fue en el que él cedió a la tentación. Segunda de Samuel, capítulo 11, empieza de la siguiente manera. Dice, en los tiempos en que los reyes debían ir a la guerra, David se quedó en el palacio y no solamente se quedó en un tiempo en el que él tenía que comandar y liderar a su ejército, sino que estaba haciendo una siesta y se levantó de la siesta y empezó a caminar en la azotea del palacio y dice la Biblia que vio a la distancia a una mujer desnuda que era muy hermosa. Ahí la Biblia nos está diciendo que David estaba enfrentando una tentación y entonces decidió llamar a la mujer pero alguien le advirtió porque él preguntó primero, bueno, ¿y quién es esa chica? Y le dijeron ella es Betsabeh, la esposa de Urias, el etita. En otras palabras le están diciendo David es casada. Pero él todo eso lo pasó por alto y todos ya sabemos la historia en que él terminó adulterando y luego mandó a matar de cierta manera indirecta a Urias el etita. ¿Por qué? Porque él cedió a la tentación. La precuela de su pecado fue ceder a la tentación sexual. Él se dejó llevar por sus deseos, sus deseos, sus pasiones lo arrastraron por un camino que no era la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó a Salomón. Dios había advertido en Deuteronomio 17 cuando aún ni siquiera se había pensado en que hubiera un rey en Israel, Dios le dio esta palabra, el Espíritu Santo le dio esta palabra a Moisés. Deuteronomio 17 y 17 dice, el rey, cuando a ustedes se les ocurra tener reyes como las demás naciones de la tierra, estas serán las instrucciones que el rey deberá seguir y una de esas era la siguiente, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí porque ellas apartarán su corazón del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tenía una advertencia para Salomón en este caso pero Salomón frente a su deseo de tener muchas mujeres pasó por alto este mandamiento del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Que él terminó desviándose de Dios. ¿Qué le pasó por ejemplo a Judas? Para que entendamos que son los deseos descontrolados, nuestros deseos desaforados y mal encaminados los que nos alejan de la voluntad de Dios. Judas la traición no fue algo que nació de la noche a la mañana era un proceso en el que él venía. Hemos hablado de Judas en las últimas semanas y en Juan capítulo 12 versículo 6 nos dice que Judas tenía un problemita con la plata. La mujer María derramó un frasco de perfume sobre Jesús y Judas reclamó de que ellos hubieran podido vender el perfume y ayudar a los pobres pero Juan lo evidencia y dice no es que a Judas le importaran los pobres en verdad era un ladrón ¿qué era Judas? ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos a menudo no era una que otra vez a menudo robaba parte de lo que recibía entonces Judas tenía un problema ya él nunca había tratado con esa necesidad del dinero y por causa de esto en algún momento pues el diablo lo utilizó para algo más grande no solamente se contentó con robarle el dinero a los discípulos el dinero que le daban al ministerio sino que el diablo lo usó para algo aún más grande Juan 13 2 dice que el día de la cena de la última cena el diablo ya había incitado y esa palabra es lo había estimulado lo había animado a y si uno sigue leyendo Juan capítulo 13 dice la palabra de Dios que más adelante el diablo entró cuando Jesús le dijo bueno ves a ver lo que tienes que hacer para si vaya a hacer lo que tiene que hacer y en ese instante el diablo entró en Judas el diablo entró ahora por eso es importante que entendamos dos dos palabras palabra número uno necesitamos entender qué es tentación la palabra tentación significa que es un proceso mediante el cual satanás incita estimula anima a que un deseo de mi corazón y de mi mente se consiga por medios que no son buenos David tenía una necesidad sexual y el diablo lo impulsó lo estimuló a satisfacerlo pero no de acuerdo al camino de Dios el profeta Natán en segunda de Samuel capítulo 12 cuando lo confronta le dice David Dios te había permitido tener muchas mujeres ¿por qué te tenías que fijar en la que sólo tenía una? porque David tomó la decisión se dejó incitar por el diablo y tomó la decisión la responsabilidad no es del diablo la responsabilidad de David o de cualquiera de los que hablamos y se se dejó llevar por un camino que no era la voluntad de Dios por eso la precuela del pecado es ceder a la tentación Mateo 4 1 dice luego el espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo o sea que el tentador es Satanás y qué es lo que usa Satanás los deseos Santiago nos dijo son los deseos que hay allá en nuestro corazón la reina Valera utiliza la palabra concupiscencia que son deseos que si no se controlan nos van a llevar a un puerto equivocado vamos a tomar malas decisiones entonces por eso es bueno tener claro lo que significa deseo un deseo significa que es algo que se quiere o que se necesita con intensidad eso es un deseo y todos aquí los que estamos aquí los que están conectados tenemos deseos o necesidades son parte de la vida hay tres tipos de necesidades hay necesidades espirituales todos tenemos necesidades espirituales por eso una de esas es necesidad de Dios necesidad del amor de Dios necesidad de perdón de Dios necesidad de reconciliarnos con Dios y también dentro de las necesidades espirituales aparecen el querer servir a Dios está intrínseco en nosotros hay un deseo una necesidad pero si yo no enfoco bien esa necesidad puedo tomar decisiones que me lleven por un camino que no es la voluntad de Dios y voy a terminar en pecado el diablo quiere utilizar mis deseos para eso hay otra en segundo lugar hay otro deseo necesidad que son las emocionales entonces necesitamos amor necesitamos sentirnos importantes reconocidos necesitamos ser alabados que la gente hable bien de nosotros especialmente nuestra familia necesitamos reconocimiento necesitamos sentirnos seguros necesitamos sentirnos acompañados que le pasaría a David porque tomó esa decisión o que le pasó a Salomón porque tomó ese tipo de decisiones seguramente tenían problemas o vacíos emocionales que los tomaron o los condujeron por ese camino también hay necesidades o deseos físicos el no tener hambre el tener el suficiente dinero para tener la provisión para las cosas pero también va a los abrazos necesitamos sentirnos emocionalmente valiosos a través de un abrazo o a través de un beso y también tenemos que reconocer que dentro de las necesidades físicas hay necesidades sexuales es parte de la naturaleza si no como nos multiplicaríamos que le dijo el señor Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén quiero que sean fructíferos quiero que se multipliquen y como se logra la multiplicación a través de la relación sexual sin embargo en Génesis 2 nos damos cuenta de que Dios enmarcó la relación sexual para el matrimonio es algo tan valioso para Dios que lo enmarcó y lo protegió a través del pacto matrimonial entonces todos aquí tenemos que reconocer que en algún momento eso se va a despertar llega la preadolescencia a la adolescencia y entonces empezamos a experimentar cambios físicos hormonales y es normal el niño que antes no quería ni ver el beso ahora espera y aspira a darle un beso a una niña cierto los papás de los adolescentes saben a lo que me estoy refiriendo entonces el hijo ya se acerca y le dice me gusta la niña tal porque es parte de la naturaleza ahora con eso claro tenemos que tener presente lo siguiente nadie puede esperar a no ser tentado fue tentado David el hombre conforme al corazón de Dios fue tentado Salomón el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra fue tentado Adán que no conocía pecado que vivía en una armonía perfecta con Dios ahora no seremos nosotros tentados nadie pasa por la vida sin enfrentar la tentación ahora lo importante es saber que no somos inmunes a ella aquí ninguno nadie es lo suficientemente espiritual para decir o creer que es inmune a la tentación todos aquí somos susceptibles por eso Pablo dice el que se sienta firme mire que no caiga el diablo ha utilizado la estrategia de la tentación desde el huerto del Edén quienes fueron las primeras víctimas Adán y Eva y el diablo se dio cuenta de que era una estrategia altamente efectiva y a lo largo del paso de la humanidad ha podido corroborar sus estadísticas de que la tentación es una buena arma de guerra espiritual nosotros hemos caído a ver levanten la mano aquellos que nunca han cedido ante la tentación ahora levanten la mano aquellos que hemos caído y hemos cedido ante la tentación todos y me imagino que allá los que están conectados también ahí ponen yo también con la tentación el diablo busca apartarnos de Dios con la tentación el diablo quiere frustrar el propósito de Dios con la tentación el diablo busca destruirme en todas las áreas de mi vida emocional mental física y lógicamente espiritualmente esa es un arma de guerra espiritual y nosotros debemos verla de esa manera por eso es importante que nosotros reconozcamos lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pablo dice que no debemos desconocer no debemos ser personas tontas frente a las maquinaciones del maligno entonces hay que aprender a ver cómo es que funciona este tema de la tentación y hay un proceso y ese proceso consta de tres pasos de tres pasos cómo opera la tentación en la vida de una persona para que nosotros ahora ya sepamos entendamos cómo es que la utiliza el enemigo y no caigamos o que por lo menos podamos resistirla entonces cuál es el primer paso de la tentación qué es lo primero que hace el enemigo lo primero que hace es identificar y enfocarse en nuestra necesidad más fuerte le acabo de compartir que nosotros tenemos necesidades físicas emocionales espirituales y muchas veces en nuestra vida hay varias presentes cierto entonces me siento un poco solo me siento un poco triste estoy desanimado o de pronto siento ganas de que Dios me use pero en la iglesia todavía no me han dado como que el espacio y yo tengo ganas ya de predicar la palabra y siento ese fuego como el de Jeremías pero aún no se han dado las condiciones para que yo lo haga o puede que yo tenga un problema financiero y necesito plata cierto estoy la pandemia me ha tenido un poquito restringido y necesito resolverlo o puede que yo esté con las hormonas un poco por encima del promedio y tenga una necesidad sexual todo eso puede estar conjugándose al tiempo entonces el diablo empieza a hacer una observación ¿cómo conoce el diablo cuál es mi mayor necesidad? a través de la observación a diferencia de Dios Dios ve el corazón Dios sabe lo que yo pienso Dios no necesita mucho porque él todo lo sabe el diablo no el diablo empieza a observarme cómo me comporto con la gente cómo reacciono frente a los estímulos cómo respondo frente a ciertas circunstancias y a través de eso él determina su mayor necesidad es esta para que lo entendamos mejor le voy a poner un ejemplo bíblico y para eso quiero pedirle que usted se imagine a un joven de 18 años que lo abandonó su familia que vive en otro país que no conoce a nadie está aprendiendo el idioma y que fuera de eso trabaja de cleaner de limpiador de oficinas o de limpiador de una casa esa es la radiografía de un joven que se llama José lo trajimos al contexto de hoy José era así sus hermanos lo rechazaron sus hermanos lo querían matar sus hermanos lo vendieron como esclavo egipto fue a trabajar en la casa de un hombre llamado Potifar y ahí por su buen trabajo por su buen desempeño fue ascendiendo hasta que se convirtió en el administrador de toda la casa pero era un joven bajo estas cosas que hemos hablado tratemos de identificar qué necesidades tenía José qué necesidades cree usted que tenía José será que no tenía necesidades emocionales será que él no extrañaría a su papá para su papá Jacob José era muy especial a tal punto que le había regalado una túnica de colores que lo identificaba como el hijo favorito ahora su papá no está tiene un vacío de papá no hay un papá que lo abrace como lo abrazaba Jacob sus hermanos lo habían rechazado tenía una herida por el rechazo él no entendía por qué sus hermanos lo habían vendido ah lo querían matar pero Rubén intervino y lo que logró fue que le salvaran la vida pero lo vendieron entonces tenía necesidad será que no no se sentía solo cuántos han vivido solo en algún país por allá lejano en donde no habla el mismo idioma y uno no se entiende nada uno quiere un pan y no puede no sabe ni pedir pan uno se siente solo uno se siente abandonado pero pensemos también era un joven que tenía 18 años y a los 18 años cómo está el ímpetu sexual ahora ninguno ha sentido ímpetu sexual algún hombre que recuerde los 18 años cómo están arriba sí José estaba entonces el diablo que dijo solo se siente rechazado no tiene quien lo abrace y fuera de eso tiene 18 años le tengo ya ya sé cuál es él tenía una necesidad emocional y física y el enemigo se enfocó en ella y entonces dice la palabra de Dios lo siguiente Génesis 39 6 al 7 José era muy joven era joven era un joven muy apuesto y bien fornido y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo y nos dice la Biblia con qué ojos con deseos sexuales o sea este pelado se siente solo este pelado está abandonado este pelado necesita a alguien que lo quiera que lo mime que lo consienta que lo pechiche y que también lo satisfaga sexualmente se la tengo el diablo dijo ya yo sé por dónde me le voy a meter y la esposa de Potifar le dijo a José ven y acuéstate conmigo ni siquiera se lo pidió le ordenó yo soy la hamaca yo soy la dueña usted tiene usted es parte de los objetos venga conmigo pero la Biblia nos muestra que José resistió ahora Génesis 39 10 dice que día tras día ella seguía presionando y en dónde lo presionaba en el área sexual dónde te va a presionar el diablo a ti dónde me va a presionar a mí en donde somos más débiles porque tu mayor necesidad si no se trabaja con Dios se convertirá en tu mayor debilidad tu mayor necesidad si no se trabaja con Dios se convertirá en tu mayor debilidad y por ahí el diablo empieza a qué a presionarnos si tu mayor necesidad es dinero dónde te va a presionar el diablo con el dinero te va a acercar personas que te van a ofrecer un dinero no muy bueno hay que aprender a esperar el tiempo de Dios por eso de este primer punto surge una pregunta para cada uno de nosotros ¿tienes claro en qué necesidad está trabajando el diablo en tu vida? ¿o tienes claro en qué necesidad puede trabajar el diablo en tu vida? ¿cómo te sientes sexualmente? ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿cómo están tus finanzas? ¿eres consciente? si aún no eres consciente lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos haga conscientes porque si no el diablo se va a aprovechar de nuestra ignorancia entonces paso número uno de este proceso de tentación el diablo va a identificar tu mayor necesidad esta es y por ahí empieza a apuntar su estrategia y viene el paso número dos el paso número dos consiste en que el diablo te va a hablar y te va a decir que le pongas sentido de urgencia a tu necesidad porque el diablo nos puede hablar el diablo nos habla en la mente y nos habla en el corazón recuerde Juan 13 2 dice y entonces el diablo incitó a Judas a hacerlo o sea que ya Judas había hablado con el diablo ¿en dónde? en la mente y el diablo le habla a uno en la mente el diablo le dice a uno tienes 18 tienes 20 puedes hacerlo o sea tú puedes satisfacer tu necesidad y aún nadie se va a dar cuenta tranquilo puedes ver si tienes una necesidad sexual puedes ver una página o puedes escribir o puedes hacer esto y tal y pascual y te puedes satisfacer y nadie lo va a saber porque el diablo quiere colocar en nosotros sentido de urgencia sentido de urgencia piense cómo le habla el diablo a un joven que tiene una necesidad sexual ¿qué le dice el diablo? pero si es tu novia si tú la amas ¿por qué quieren decir que no? ¿dónde dice eso? ¿con que Dios dijo eso? lo mismo que le dijo a Danieva ¿con que Dios dijo que no puedes comer del árbol del bien y del mal? es la misma pregunta que nos hace a nosotros siempre nos dice ¿con que Dios dijo eso? ¿dónde dice en la Biblia eso? y lo engaña a uno y le dice pero si ustedes se aman ¿no es que todo lo que guarda esa relación sexual es el amor? y entonces uno mismo se autoengaña con base en el engaño de Satanás y uno accede a lo que Satanás le está diciendo pero aquí hay algo importante la mujer de Potifar presionaba a José y nosotros no debemos dejarnos presionar por el tiempo ¿qué es lo que va a usar el enemigo? la presión del tiempo tienes un problema una necesidad financiera el enemigo te va a decir resuélvela ya resuélvela ya resuélvela ya resuélvela ya pero a nosotros a veces se nos olvida que a Dios le encanta el camino largo es un patrón de Dios porque en el camino largo hay purificación de nuestra vida ¿Dios puede resolver un problema financiero en un abrir y cerrar de ojos? sí Dios puede ponerte plata en la cuenta sí yo lo he visto yo he escuchado yo he sido testigo de personas a las que Dios les ha puesto plata yo no sé de dónde salió esto pero aquí llegó y yo he preguntado ¿quién le puso ese dinero? fue Dios porque ¿de quién es el oro y la plata? del Señor pero a veces Dios no quiere resolver los asuntos de esa manera porque si te resuelve el asunto ahora dándote los millones que tú debes mañana te volverás a endeudar y Dios quiere que tú te conviertas en un buen administrador Dios necesita tratar cosas él necesitaba tratar cosas en Israel por eso decidió no llevarlo por un camino de dos semanas para ir a la tierra prometido el camino era cortico se iban bordeando el mar mediterráneo y llegaban y entraban por Gaza pero Dios sabía que si se enfrentaban a los filisteos ellos iban a regresar necesitaba convertirlos en un pueblo guerrero valiente transformar la mentalidad de esclavo en mentalidad de conquistadores y los llevó a un camino más largo entonces si yo tengo una necesidad financiera recuerde a Dios le gusta el camino largo las deudas no se pagan en quincenas o en meses a veces toma años la libertad financiera tiene un precio porque Dios quiere a través de eso enseñarnos la buena o principios buenos de administración pero yo no me puedo dejar engañar entonces ojo que el enemigo te va a poner sentido de urgencia ¿será que Dios no quiere que tengamos hijos? por supuesto que sí es parte del propósito de Dios para una pareja pero Dios quiere que los hijos nazcan dentro del matrimonio mire este versículo de Euteronomio 23.2 Moisés está hablándole a la generación que va a entrar a la tierra prometida y le dice no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo ni a sus descendientes hasta la décima generación cuando yo leí este versículo y el Espíritu de Dios trajo revelación a mi vida me hizo entender que las personas que han nacido fuera del pacto matrimonial antes de que se casen los papás o que han nacido por fuera del hogar de los papás tienen que ser ministradas en esta marca hay una marca espiritual que les impide tener una relación fluida y armoniosa porque he conocido personas y digo esta persona trata de amar a Dios y esfuerza por amar a Dios pero ¿por qué no? ¿cuál es la talanquera? y el Señor me reveló esta palabra o nos reveló esta palabra para que pudiéramos ministrar a esas personas quitándoles la marca que el enemigo les puso pero la pregunta es ¿por qué llegaron a eso? porque alguien en algún momento se dio a la tentación esa es la precuela del pecado entonces las generaciones cargan marcas o cargamos marcas porque alguien no se detuvo a ponerle límites a la tentación entonces número uno el enemigo ¿qué es lo que hace? te identifica te analiza y determina cuál es tu necesidad mayor número dos va a poner en tu mente y en tu corazón sentido de urgencia hazlo ya resuélvelo ya es que tienes que satisfacerlo ya es ya es ya si no es ya no sirve y número tres te va a presentar la oportunidad para suplir la necesidad él va a generar todo eso entonces piense por lo menos en un hombre hay un hombre que es casado y tiene un problema siente en su mente cree que su esposa lo ha dejado de amar porque su esposa ahora tiene más atención en el trabajo más atención en otras cosas su esposa no se comporta igual que él ¿cuál es el trabajo que empieza a hacer el diablo? dice tiene una necesidad porque la biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo entonces el diablo va a empezar a hablarle a ese hombre a decirle está solo tu esposa ya no te atiende tu esposa ya no tiene nada que ver contigo no te das cuenta mira como pero acá sí con la samitata y usted empieza a sentirse el hombre empieza a sentirse que estoy solo me siento solo y de repente de la nada aparece la exnovia de hace 25 años por instagram y te escribe hola que bueno volverte a ver como aquellos jóvenes que un día me dijeron pastor queremos hacer una integración juvenil en Coveñas yo ajá yo le dije tú no sabes lo que hace el frizz del mar el atardecer de Coveñas como ese hombre que se siente solo que cree que es una casualidad de que su exnovia de hace 25 años aparezca y le diga te ves bien estás mejor que antes que haces para mantenerte de esa forma y el hombre empieza a sentirse que wow le vuelven a salir los pectorales y las chocolatinas porque siempre el enemigo hará que una oportunidad sea atrayente si vas a si él quiere que tú seas infiel no va a buscarte la que no te gusta si él quiere que tú tengas relaciones sexuales no va a buscar la que no te gusta si estás emproblemado financieramente te va a hablar de un dinero fácil rápido y que se multiplica eso es lo que el diablo hace te va a preparar el ambiente perfecto David David tenía una necesidad y el diablo le recreó el ambiente perfecto tenía que estar en la guerra pero estaba pereciando caminando por el palacio pensando meditando que harían sus hombres pero de repente vio a una mujer muy 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 hermosa que le gustó entonces yo debo entender por eso tengo que ser sabio y entendido que el enemigo me va a poner siempre en el ambiente perfecto para desarrollar mis deseos recuerde que los deseos de nuestro corazón nos arrastran y nos seducen y el deseo descontrolado que produce un hábito pecaminoso que genera pecado y que termina en muerte ese es el ciclo de la tentación así de esa manera en esos tres pasos el enemigo busca que nosotros caigamos así le pasó a todos así le pasó a Ananías y a Zafira así le pasó a Judas lo de Judas no fue de la noche a la mañana poco a poco fue cayendo primero me robé 50 mil luego no alcanzó otros 100 mil luego 200 mil y luego me dijeron viene el premio gordo necesitas plata hay un premio gordo facilito entreganos a Jesús y vas a tener 30 ciclos de plata así actúa del diablo ¿sabe cuál es el gran problema? que el diablo nunca nos dice las consecuencias del pecado el diablo nunca le dijo a Judas hey Judas pero si lo vendes vas a terminar ahorcado ya usted sabe soldado advertido no muere en guerra no le dijo nada eso no va a pasar nada ese va a resucitar tranquilo déjelo o sea Salomón tranquilo hermano ¿qué más da? mil a mil una ¿cuál es la diferencia? ninguna usted es el rey usted puede decidir y por eso nunca pensamos las consecuencias de nuestras decisiones ahora la Biblia nos da esperanza y vemos a través de José de que si podemos salir victoriosos de la tentación ¿cómo hacerlo? ¿cómo ser como José? porque José nos dice si es posible ahora la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece si hay maneras de enfrentar la tentación sin perder la vida ya sabemos que la precuela del pecado es ceder a la tentación si tú cedes a la tentación tu consecuencia será que pecar y el pecado te alejará de Dios te distanciará de Dios perderás tu propósito te destruirá pero hay maneras de detenerlo entonces número uno lo primero que hay que hacer es rendir el deseo o la necesidad a Dios en oración no conozco otra manera no conozco otra forma creo que hay que ir a la presencia de Dios y decirle Señor soy débil para que Él nos pueda decir grita fuerte eres Pablo tenía una necesidad física tenía una enfermedad dice que le oró al Señor tres veces quítame sáname 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 pero que le dijo el Señor Pablo bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad y que dice Pablo después de ahora en adelante más bien me gloriaré de mis debilidades para que tu poder se perfeccione en mi debilidad como lo entiendo yo cada uno es conocedor de cuál es su mayor debilidad levanten la mano a los que saben cuál es hoy su mayor debilidad entonces vamos a la presencia y le decimos Señor tengo esta debilidad o tengo esta necesidad me siento solo siento que en mi casa nadie me entiende sabes no sé mi esposo no me está tratando como yo quiero o mi esposa no me está tratando como yo quiera y a través de eso yo le voy a cortar el alimento al deseo porque sabe cuál es el alimento que hace crecer el deseo el pensamiento meditar en eso pienso en eso una y otra vez una y otra vez o sea lo de David no fue una casualidad yo creo que David tenía un problema que no había solucionado con Dios entonces veía a una mujer la deseaba lo que pasa es que no había podido porque siempre tenía alguna ocupación pero ese día todo se dio Salomón lo mismo ahí hay un patrón de comportamiento familiar maldiciones generacionales que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle a mí me está pasando esto cuando yo tenía 23 años y empecé a ser ministrado en el tema de sanidad ¿sabe qué me enseñó la pastora? ella me dijo mi hijo el día que usted sienta las hormonas a tope ore y diga el Espíritu de Dios quema mi carne para que cuando su novia esté así también con las hormonas arriba usted diga ya mi carne se quemó y viceversa ya aprendimos a orar de esa manera Señor quema mi carne quema mi carne quema mi carne Señor quema mi carne ayúdame a esperar mi momento quema mi carne quema mi carne de eso se trata no alimenta no alimentes tu deseo con tus pensamientos no lo alimente ay es que esa necesidad ay es que la plata dígaselo a Dios la Biblia dice no reciben porque no piden o a veces piden pero piden mal porque piden para satisfacer sus propios deseos los malos deseos entonces Dios nos va a ayudar a filtrar el Espíritu de Dios nos va a ayudar porque tal cual es el pensamiento del hombre dice Proverbios 23 así es el camino de él entonces ojo con lo que yo pienso por eso la Biblia dice lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo llévelo cedemos ante la tentación porque nos falta hacer guerra espiritual con inteligencia y la mejor guerra espiritual es ser ser libre con la verdad conocerás la verdad y la verdad te hará libre yo aprendí que eso es lo mejor entonces usted puede buscar a alguien puede buscar al líder y decirle líder necesito ser libre mire yo yo tengo una necesidad estoy peleando con esto y cuando usted lo aclara usted va a recibir ¿qué? sanidad y libertad lo experimenté hace poco con un ovejo yo le dije Dios me dice que te pregunte ¿qué quieres sacar a la luz? ¿qué quieres exponer de tu vida? y me dijo tengo un problema sexual tengo un problema sexual yo estoy viendo pornografía y lógicamente la pornografía va acompañada de masturbación y lo ministré lloré por él declarando Juan 1.5 que donde hay luz la oscuridad deja de prevalecer volví a hablar con él a los días y me dijo me siento más tranquilo yo sentí que cuando lo confesé hubo liberación en mi vida que eso que me estaba agobiando y que me estaba destrozando ya ese peso no está en mí y él ha ido ahí caminando y cada día avanza orándole al Señor para que lo ayude a no caer en esa tentación y que lo libre de ese mal porque él decidió no alimentar más el deseo decidió exponerlo delante del Señor lo segundo reconoce en cuál esfera estás más vulnerable primera de Juan 2.16 nos dice que hay tres esferas de pecado el deseo de los ojos el deseo de la carne y la vanagloria en dónde sientes tú más el deseo la atracción vanagloria aplausos reconocimiento necesidad de sentirte importante alabado exaltado el deseo de la carne adulterio fornicación todo tipo de inmoralidad sexual celos pleitos ahí empezamos a identificar esta es mi mayor batalla esta es el área donde yo soy o el deseo de los ojos mirar lo que uno no debe ver o mirar más de lo que uno debe ver cada uno identifique y dice señor estoy en esta esfera batallando esta es mi mayor batalla esta es mi mayor lucha la reconozco y la expongo delante de ti en tercer lugar elimina las excusas que justifiquen tu pecado elimina excusas como no era mi culpa fue la culpa de otro la culpa de adán cuando dios le dice que fue lo que hiciste la mujer que me diste como otros lo hacen yo también no siempre hay que asumir la responsabilidad segunda excusa que hay que eliminar dios sabe que yo soy débil es que dios sabe dios me entiende el ha pasado por las mismas a diferencia a mi el no peco pero dios sabe que yo soy débil no elimine esa excusa y la tercera que es clásica es que usted no sabe es que esta vez fue diferente si yo no sé en qué momento eso llegó y puf y ya yo me vi ahí acostado con la filistea eso no pasa así es que fue diferente no es el mismo ciclo va a buscar tu necesidad le va a dar sentido de urgencia y luego te va a poner en el ambiente propicio para que tú le des desenfreno a tu deseo número cuatro no argumente con el tentador tres voces que le hablan a un cristiano la voz del diablo la voz propia y la voz de dios que voces hay que callar la del diablo y la de uno y hay veces que uno saca la mesa le sirve tinto al diablo empieza a hablar con el diablo oiga si verdad si has visto como te trata tu esposa y como me trata no mire y respeto oiga si ahora que hay en cuenta de que si ella me está irrespetando ajá pero tú te acuerdas hace veinticinco años como te trataba fulanita de tal oiga si yo no había caído en cuenta y uno empieza si esa me trataba con dulzura cada vez que yo llegaba a la casa me tenía el juguito el sanduchito y te acuerdas como te decía no te decía gordo te decía flaco y uno hable y hable con el diablo y felices hablando con el diablo y el diablo dándonos cuerda hay que resistirlo con la palabra Jesús resistió al diablo con que con la palabra ah tienes hambre y Jesús ay si llevo cuarenta días de ayuno y tú no sabes lo difícil que es el ayuno cuarenta días a punta de pan de agua solamente muy duro no Jesús le dijo sabes que escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del señor entonces la pregunta es te sabes algún versículo para resistir al diablo cuando él te ponga el pensamiento sexual tú que le vas a decir espera a ver le voy a dar uno para que no se le olvide cuando se sienta la tentación sexual primera de corintios 6 18 dice huyan del pecado sexual le vino el impulso le vino el beriberi se le subieron las hormonas y usted empezó ay Dios mío huyan del pecado sexual grábeselo que dice diablo voy a huir del pecado sexual fuera si tiene un problema con la plata que dice segunda de timoteo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males entonces no, no, no no me voy a dejar corromper por eso todo lo bueno viene de quien de Dios entonces a través de la palabra dejamos de argumentar de hablar con el diablo número 5 tome distancia del tentador se acuerda de Jesús y Pedro primera escena quien dice la gente que soy que tu eres un profeta que tu eres y ustedes quien dicen que yo soy Pedro dijo tu eres el Cristo el hijo del Dios viviente muy bien aplausos todos aplausos para Pedro no se le reveló la carne ni sangre se lo reveló mi padre y Pedro estoy ungido y luego entonces tienen otra conversación Jesús está diciendo miren muchachos voy a morir es necesario me van a traicionar me van a entregar los ancianos me van a matar señor eso no va a pasar tú no lo puedes hacer y que le dijo Jesús será que Jesús empezó a explicarle Pedro mira sabes que entiende por favor no que le dijo aléjate de mi satanás que le dijo entonces cuando le llegue el chat el mensaje en instagram de la chica de hace 25 años que le va a decir no usted la va a bloquear si no falta que le escriba aléjate de mi satanás y este me voy pues enloqueció no lo que el señor nos quiere decir es aléjate del que te invita a la tentación si ese amigo es el problema que tienes que hacer con tu amigo aléjate de él déjelo si la novia es filistea y todo el tiempo lo está incitando y usted señor guárdame de cárcel líbrame del mal yo sé que Dalila se convertirá a ti pero que dice la Biblia que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos andarán dos juntos y antes no se ponen de acuerdo que tiene que ver o que tienen de común la luz y la oscuridad que difícil pero es que yo la amo entonces listo iba como Sansón ¿sabe cómo terminó Sansón? para aquel que le está cayendo el guante lo busca en jueces capítulo 16 tome distancia y finalmente número 6 nunca pase por alto la advertencia de Dios entonces Dios te va a advertir en una palabra en una prédica esto es para advertirle a más de uno nos está advirtiendo Dios después no puede decir ay no sabía pero preciso tenía que venir yo hoy bueno está advertido eso es para esto o puede que un líder le diga ey pilas porque Dios me mostró algo ojo que lo veo como tembleque tembleque si lo he visto tal no pase por alto las advertencias de Dios a través de su palabra a través de figuras de autoridad ¿qué le pasó a Sansón? ¿por qué terminó tan mal? porque pasó por alto lo que sus papás le decían jueces capítulo número 14 versículo 2 al 3 dice que cuando volvió a su casa dijo a su padre y a su madre me gusta una joven hasta ahí no hay problema es normal que un tipo ya a los 23 o 24 no a los 50 se quiera casar ¿cierto? normal y está bien pero el problema es que le dijo me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella consígamela pero su padre y su madre se opusieron ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? preguntaron ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Dios quiere hablarnos también a través de nuestra autoridad no menosprecie ni desprecie la voz de su autoridad papá mamá jefe líder cualquiera sea el ámbito valore la palabra de autoridad ¿amén? entonces en esta mañana yo quiero hacer una invitación a aquellos que no quieren ceder ante la tentación ya sabemos cuál es el resultado la precuela del pecado es ceder a la tentación si yo cedo a la tentación la consecuencia va a ser ¿qué? pecado y el pecado me distancia me aleja me hace perder mi propósito del Señor entonces si usted es uno de esos que quiere decirle Señor yo hoy me quiero levantar a resistir la tentación yo le invito a que se ponga de pie y oremos un segundo unos minuticos y recordemos cómo es el proceso el enemigo en primer lugar va a mirar y va a determinar cuál es mi mayor necesidad luego le va a dar sentido de urgencia y finalmente va a generar el ambiente propicio para que yo le dé rienda suelta a ese deseo de mi corazón pero el Señor nos muestra de que podemos resistir de que hay que aprender a resistir al diablo Señor yo reconocemos que necesitamos de ti si usted ya conoce cuál es su mayor necesidad preséntese a Dios si no sabe cuál es ella diga el Espíritu de Dios muéstrame revelame cuál es mi mayor necesidad tal vez sea un abrazo una caricia un beso tal vez sea el dinero tal vez sea la aceptación la alabanza la importancia sentirse seguro en paz o tal vez sea una necesidad espiritual de ser relevante de ser reconocido dentro del reino hoy ponemos delante de ti Señor todas nuestras necesidades sabiendo y reconociendo que tú tienes un mejor camino que el nuestro hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es la muerte por eso queremos caminar por tu senda Dios llévanos por las sendas de justicia por amor de tu nombre yo pongo en tu presencia mi necesidad Señor yo pongo delante de ti hoy toda necesidad sexual en este lugar de los jóvenes de los adultos de los más adultos toda necesidad sexual la pongo delante de ti y la rendimos y yo te pido hoy Espíritu de Dios que tú hagas quemar de nuestra carne lo que no es tuyo ayúdanos Espíritu Santo tu palabra dice que lo que es de ti es contra la carne y lo que es de la carne es contra ti por eso lloramos para que tú prevalezcas en nuestra vida yo oro hoy por toda necesidad emocional necesidad de alabanza de aceptación de importancia de amor de seguridad de paz de compañía y te pido hoy Señor que seas tú nuestra perfecta compañía que tal vez mi esposa o mi esposo no me lo están diciendo o mis hijos o mis papás no importa Señor pero yo sé que tú me amas y en la cruz veo la evidencia de tu amor de tu fidelidad y hoy declaro que soy amado tu palabra dice que yo soy amado desde antes de la fundación del mundo que con amor eterno tú me has amado que yo soy la niña de tus ojos de aquel que se meta conmigo porque soy tu hijo soy tu hija Señor gracias porque hoy mi identidad no depende de lo que dice la gente depende de lo que tú dices de mí en mí tienes contentamiento también Señor gracias porque me has adoptado porque me has dado los derechos legales de hijo a través de Cristo Jesús Señor hoy te pido en el nombre de Jesús que me abraces te pido que hoy me hagas sentir importante Señor tú me dices eres tan importante que yo pagué por ti la sangre de Cristo así es nuestro valor nuestra relevancia para Dios tal vez la gente dice no vale nada pero Dios dice vales todo porque por ti soy capaz de dar naciones enteras en el nombre de Jesús por eso hoy empezamos a callar esa voz del diablo dejamos de argumentar con él y hoy lo expulsamos de nuestra mente lo reprendemos de nuestra vida yo hoy le ordeno en el nombre de Jesús a esa voz baja que me habla a esa voz que me incita que me impulsa que me anima a seguir mis propios deseos a que se calla y salga en el nombre de Jesús hoy en la autoridad de Cristo yo le ordeno a todo espíritu de lujuria de perversión de adulterio de fornicación de impureza y de inmoralidad sexual que salgan de mi carácter sexual ahora mismo en el nombre de Jesús hoy le ordeno al espíritu de dolor al espíritu de rechazo al espíritu de miedo al espíritu de enojo al espíritu de ira de tristeza de depresión de melancolía de desánimo de abatimiento de amargura de rencor que salga de mis emociones en el nombre de Jesús hoy en la autoridad de Cristo todo espíritu de culpa de vergüenza de condenación salen de mi conciencia en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de orgullo de terquedad de desobediencia de rebelión de obstinación de egoísmo de arrogancia que salgan de mi voluntad en el nombre de Jesús todo espíritu que ha traído a mi vida adicciones salen ahora en el nombre de Jesús ahora mismo en la autoridad de Cristo yo renuncio en el nombre de Jesús a esas voces que me impulsan que me animan que me incitan que me aplauden y me dicen hazlo a tu manera yo renuncio en el nombre de Jesús y te pido hoy Dios que por medio del Espíritu Santo y yo le voy a pedir a usted de manera muy respetuosa póngase su mano en el corazón y pídale al Señor que traiga su revelación a su corazón porque la Biblia dice que Él escribirá ahora su palabra en nuestro corazón escribe tu palabra Señor la Biblia la Biblia la Biblia Gracias por ver el video.